Mi voz desapareció Igual ya no hablaba bien Miro tu trono Señor Espero la salvación Se acercan las tormentas y yo Mirando la pared Besando la pared Igual será mejor Anuncian la oscuridad De la galaxia el renacer Desde diciembre final Señor me arden las manos Radiante estrella que hoy Acabarás con la ciudad Mira tu pueblo Señor Y enviar la salvación Se acercan las tormentas y yo Mirando la pared Besando la pared Besando la pared De la galaxia el renacer Desde diciembre final Igual me arden las manos Me arden las manos Me arden las manos Misericorte Fue